No encuentro la manera de quitármelo de la cabeza Y al dormir, me lo imagino, apareció en el bar Más tarde nuestra común amiga nos presentó en la disco Hablamos sobre el ruido, lo difícil que es oír la propia voz Entre el tam-tam y el chunda-chunda Hablábamos y hablábamos, hablamos detrás en el coche De nuestra amiga al volver a su casa Más tarde en el sofá Me dijo que le gustaba un montón Yo dije, guay, siento lo mismo Pusimos viejos singles Le dije, es nuestro retrato musical Y él afirmó, no es nada extraño Después bailamos juntos No sin dificultad Pues el alcohol en una bruma Nos envolvía Caímos en redondo Y cantamos algo que ya no quieren recordar Y nos besamos perdiendo el sentido Cuando me desperté Estaba sola Estaba sola con mi resaca Me levanté Buscando el baño Y entonces lo encontré En los brazos de otra mujer Que ya no es más Nuestra amiga común Estaba solo Estaba solución Sin Y Más clusters coaching y Y Un 兄 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.